Se cae el bombazo de Pumas, Tano Ortiz declara que tiene charla pendiente con Rogelio Funes Mori. Pumas, D'Antonio Mohamed, tiene interés en el delantero de Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori. Sin embargo, Tano Ortiz, hoy estratega de Monterrey, declaró que tiene charla pendiente con el argentino, por lo que se puede caer el bombazo de los del Pedregal. Pumas sigue en camino a su reconstrucción. Los universitarios buscan revertir su mala situación de la temporada pasada. Los aureazules tuvieron una mejora bajo el mando de Antonio El Turco Mohamed. No obstante, su mal torneo no les permitió clasificar a la repesca. Para el presente mercado de fichajes, Pumas dio salida a jugadores como Diogo de Oliveira, Marco García e Igor Meritao. El cuadro del turco Mohamed, por su parte, fichó a Gil Alcala y Robert Ergas. Y según César Luis Merlo, están cerca de concretar el fichaje de Nathan Silva, que juega como defensa central. En los últimos días, surgió el interés por Rogelio Funes Mori, delantero de Monterrey. El argentino fue dirigido por Mohamed en sus dos etapas como estratega Rayados. Con información de Fox Sports, se declaró que las directivas tenían acuerdo. Solo restaba el tema salarial con el jugador. Fernando Ortiz fue presentado como estratega de Monterrey. Después de su paso por América, en su conferencia de prensa, Fernando Ortiz declaró que tiene charla pendiente con el argentino que aún entra en planes del conjunto regio. Rogelio Funes Mori es un jugador emblema de la institución. En la semana seguramente charlaré con él para poder salir adelante. Está dentro de la plantilla, declaró Tan Ortiz en conferencia de prensa. En los próximos días, la negociación seguiría su rumbo. Sin embargo, Tan Ortiz puede tirar el bombazo de los Pumas, al contemplar a Rogelio Funes Mori en su proyecto como estratega de los Rayados de Monterrey. Y respuesta. No, voy a decir algo. Buenas tardes para todos. Gracias por estar acompañándonos en este nuevo proyecto. La verdad estoy muy contento, muy ilusionado. Cuando yo digo estoy, estamos como cuerpo técnico. Desde el primer momento que tuvo ese contacto Tato con nosotros, no se la hicimos difícil. Decíamos que teníamos muchas ganas de estar en una institución como Monterrey. Las cosas fueron ordenadas a su debido tiempo, como se tiene que hacer. Pero los agradecidos somos nosotros de poder estar en una institución modelo, como lo dije hace algunas horas atrás. Contento, feliz. Ojalá podamos trabajar y mostrar mucho más de lo que hemos demostrado como cuerpo técnico y como equipo. Esa es la idea que nosotros tenemos desde el primer día que hablamos con Tato. Somos el cuerpo técnico más feliz de México, pero hay que demostrarlo con trabajo, con humildad, sencillez, que siempre nos caracteriza a nosotros como cuerpo técnico. Y es algo que nunca vamos a perder. Antes de que pasemos a preguntas y respuestas, aprovechar algo que mencionas Fer, porque creo que vale la pena abundar en ese tema de que ante los rumores que surgieron en algunos medios de comunicación, vale la pena reiterar que el club de fútbol Monterrey y Fernando Ortiz y su gente jamás hicimos algo equivocado en términos de tiempos. Nosotros fuimos eliminados, él fue eliminado con su anterior equipo y pasaron días para que tuviéramos un contacto. Así es que todos aquellos rumores son completamente falsos y es un buen momento para aclararlo. Ahora sí, adelante. Gracias. Vamos a iniciar por favor con Diego Armando Medina de Tudene. Adelante Diego. Gracias. Buenas tardes, Tato. Buenas tardes. Bienvenido a la Sultana del Norte. Fernando, ¿qué tanto la vara está muy alta? La presión, la responsabilidad, entendiendo que el cuerpo técnico anterior no le bastó con 40 puntos y hacer el récord histórico del club para mantenerse y llegar a una fase como la semifinal a la que llegaste tú con tu anterior club. ¿Y qué crees que tienes que hacer diferente? ¿Qué te faltó en el América que aprendiste que hoy lo puedes implementar en Monterrey para avanzar de esa semifinal que ha sido tu tope en esos tres torneos? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, ante todo, felicitar a Víctor Manuel por la campaña que ha hecho en la institución. Es admirable. De más está decir la capacidad que tiene Víctor a nivel nacional. Yo vengo a hacer mi propia historia. A partir de que Tato se acercó a poder hacer un trabajo en Monterrey, voy a iniciar desde el día lunes a hacer mi propia historia. Yo no voy a poner algún número o límites de qué ha de hacer y qué no hacer. Esa es la claridad que hoy tengo en mi cabeza con respecto a la situación que vamos a afrontar en la Liga. ¿Qué hacer y qué no hacer con respecto a los clubes anteriores? Es aprendizaje, experiencia. Cada vez que nosotros estemos en una situación de liguilla, siempre vamos a aprender, a reconocer y a tratar de seguir creciendo como cuerpo técnico. Siguiente pregunta, Felipe Galindo, Canal 6. Gracias, Ema. Hola, Fernando. Tato, bienvenido a la ciudad de Monterrey. Fernando, estamos en vivo para Fútbol al Día. Preguntarte, en tu video de presentación con el club mencionaste que el estilo de juego iba a ser agresivo. Con estas armas que tiene el club de fútbol Monterrey, la calidad de la plantilla es suficientemente para ganar el título en la Liga. Y si me permites una segunda más, esta es una respuesta quizá con apoyo del Tato. ¿Qué posiciones has visualizado reforzar de este equipo, de esta plantilla para ser un equipo como el que tú deseas? Gracias. ¿Quieres que empiece? Buenas tardes. ¿Cómo quiera? Me da igual también. Dale, bota. A ver, Fer nos ha manifestado estar muy contento con la calidad del plantel que va a encontrar, pero siempre hay la posibilidad de buscar hacer algún cambio. Un cambio que tenga que ver con ciertos ajustes en su estilo de juego comparado con lo que venimos haciendo. Entonces, te puedo decir que sí estamos avanzados en posibilidades y las conocerán en su momento. Desgraciadamente no les puedo decir mucho más, pero sí, un cambio o dos tendremos que hacer y haremos. Pero repito, y aquí está Fer para avalarlo, él está muy contento con lo que tenemos al día de hoy. Buenas tardes. Yo creo que ahí Tato te contestó casi todo, pero con respecto a la pregunta que me hiciste y yo di una respuesta en su momento, desde el primer día vamos a trabajar para que la afición se sienta identificado con el equipo. Queremos un equipo protagonista donde vaya a jugar. Siempre digo que las palabras están en el aire hasta que uno no vea el trabajo basado en el campo de juego, pero el trabajo va a estar, eso lo puedo garantizar. Ojalá los chicos puedan captar enseguida la idea que tenemos como equipo ofensivo y lo podamos reflejar dentro del campo. Siguiente pregunta, Sergio Treviño Foxport. Gracias, hermano. Buenas tardes para Tato, para Fer. Fer, con todo este proyecto de rayados, buscar esto del 2030, llegó Tato, llegó el señor Filizola, llegas tú ahora, ¿cómo proyectas a tu futuro, al futuro del club? Pues iniciando prácticamente, no quiero decir de ceros porque obviamente hay una estructura, pero para esa visión que hay de 2030, ¿qué podemos esperar de todo esto? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No me gusta mucho hablar sobre el futuro, esa es la realidad mía y de mi cuerpo técnico. Yo no visualizo más el día de mañana cuando pueda ver a los jugadores y decirles lo feliz que estoy en esta institución. Todo lo que venga hacia adelante será en base del trabajo que nosotros podamos presentar. Esa es mi idea con respecto al 2030, falta muchísimo. Ya quiero estar con los jugadores y charlar con ellos, platicar y mostrarles esa ambición que tengo como entrenador para que ellos lo puedan volcar dentro del campo. ¿Qué tal? Tano, un gusto saludarte. Buenas tardes, Tato. Me hubiera gustado preguntártelo en mano a mano, pero no tendré la oportunidad de entrevistarte en un momento, Tano. Pero, ¿cómo estás tú? Porque entiendo que ha sido un año bastante complicado para ti, ¿no? O sea, estar al frente del América, las críticas que recibe un equipo como el América por lo que significa para el fútbol mexicano, el llegar a rayados, el perder también a un ser querido hace algunos meses, todo eso termina jugando, ¿no? En lo mental. ¿Tú cómo estás y cómo te has preparado para asumir un nuevo reto? Porque físicamente, mentalmente, con tu equipo empiezas de cero, más allá de que hay una base importante y de que hay un plantel que viene trabajando con diferentes entrenadores. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy de las personas que cuando tomo una decisión la toma convencida, ¿no? Es que tomo una decisión y me pongo a pensar qué pudo haber pasado o lo que puede llegar a venir. Estoy bien, estoy feliz. Siempre digo lo pasado pisado. Estoy preparado, estamos capacitados para afrontar un lindo desafío, una linda aventura en una institución modelo, como lo dije anteriormente y el resto pasa al pasado. Es algo nuevo. Y la entrevista te la voy a dar, no sé por qué te descartaste solo, pero... No, no, no. Conmigo vas a tener la posibilidad. No tengo ningún tipo de problema. Necesito tiempo. Siguiente pregunta, Maríferi Bañez de Canal 28 y después Jaime Amar para Cancha Norte. Buenas tardes, Tano Tato. Buenas tardes. Maríferi Bañez, Canal 28. Preguntarte primero el mensaje para la afición. Ya lo decías también en el video de bienvenida. El equipo que va a ir hacia el frente, el equipo que va a buscar ir hacia la portería. Y preguntarte, digo, está aquí presente, espero que no tengas problema, pero el tener a un referente del equipo de rayados en tu cuerpo técnico, a Nico Sánchez, ¿qué significa para ti? Ja, Nico, muy bien. Buenas tardes. La afición va a tener que aprender a sufrir un poquito más. Porque somos... A mí me gusta mucho atacar, esa es la verdad. Mis colaboradores tenemos esa disyuntiva de querer estar equilibrados, pero ese sufrir va a ser para bien, porque va a encontrar un equipo agresivo. Pero vuelvo a decir lo mismo, las palabras siempre están sujetas al trabajo que nosotros podamos volcar. Es importante que ellos entiendan que es un proceso que los jugadores tienen que entender. Nico, bueno, Nico lo conozco ya... Él me quitó el puesto en Racing, él no quiere aceptar, pero en el 2014 Nico me viene a suplantar a mí cuando yo me retiro, pero solamente tengo palabra de agradecimiento. Sé que Nicolás es un referente en la institución, él tiene el apoyo mío desde el primer momento que Tato me dijo que podía estar dentro del cuerpo técnico, yo no dudé y se lo dije en la cara y él lo sabe. Así que yo estoy feliz, estamos felices que Nicolás esté con nosotros y que pueda apoyarnos en todo lo que él sabe y creemos mucho en él en el primer momento que dijo. Grande Nicolás. Gracias. ¿Qué tal Fernando? ¿Qué tal Tato? Buenas tardes Jaime Mar para Cancha del Norte. Tano, preguntarte, mencionaste ya varias veces el tema de institución modelo y teniendo en cuenta que en América llegaste prácticamente como bomberazo y tuviste unas buenas temporadas, ¿es rayados la institución o el proyecto más importante teniendo en cuenta que el mismo Tato te buscó a ti, que fue por ti, que eras la opción para llegar al banquillo, ¿es rayados la opción o el proyecto más importante que has tenido en tu carrera? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el proyecto que tengo hoy en día. En su momento cuando yo estuve de interino y después retificado como entrenador también era el proyecto que nosotros teníamos hoy en día. Hoy es Monterrey y no lo digo un modelo a nivel ciudad, modelo nacional porque todos los que estamos en el fútbol sabemos lo que es Monterrey, entonces ser el entrenador de Monterrey significa mucho para mí, para mi cuerpo técnico, entonces la responsabilidad que tenemos que tener con respecto a eso es mayor aún. Creo que más o menos te contesté tu pregunta, pero sí hoy es el proyecto que nosotros tenemos por adelante y necesitamos llevarlo a cabo con la responsabilidad que se merece. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor Álvarez de ESPN. ¿Qué tal? Preguntarte si ha mencionado la posibilidad de que pudiera llegar o que te pudiera interesar para este equipo, Diego Valés. ¿Existe esa posibilidad de que llegue el jugador de América? ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo lo que se diga y todo lo que se habla, se ha hablado mejor, perdón, es mentira. No quiero dar un nombre específico, pero sí vamos a buscar un jugador de esa posición. Yo no soy de mentir, pero sí vamos a buscar un jugador de esa posición. Nombres van a surgir miles. Cuando surgen miles de nombres se genera muchísima confusión, pero Diego Valdez no está considerado hoy como para poder venir a Monterrey. Clarito, ¿no? Gracias. Para cerrar esta sesión de preguntas y respuestas tenemos a Gerardo Velásquez, es uno de nuestros aficionados que renovó hoy con nosotros para acompañar el siguiente año futbolístico. Adelante, Gerardo. Bueno, pues, bienvenido Tano aquí a Monterrey y muchas gracias por la oportunidad Tato. Mi pregunta es básicamente, pues, ¿sabes cómo hemos pasado nosotros los rayados últimamente? Pues no hemos tenido los mismos éxitos que los vecinos, pero en este semestre tenemos muchas expectativas teniendo un torneo tan importante y nuevo como el de la Leagues Cup y la Liga MX. Mi pregunta aquí es, ¿cuáles son tus objetivos para estos seis meses? Está un poco nervioso, pero no importa, vamos. Los objetivos siempre son claros en una institución tan grande. La palabra campeón no le tenemos miedo a nosotros como cuerpo técnico y se la vamos a volcar a los jugadores. Creo que estamos en condiciones para aceptar esa palabra. material hay, humanos hay, gente buena hay. Ese es el objetivo principal. Después el resto vamos a ir de a poco porque sé que no es fácil poder inculcarle lo que nosotros queremos como equipo, pero el objetivo principal es salir campeón. Gracias, Fernando. Gracias, Gerardo. Con esto finalizamos. Vamos a pasar a la siguiente parte del protocolo, por favor. Sí, por favor, le pido al cuerpo técnico que nos acompañe. Vamos a entregarle a Fer su jersey y en ese caso chamarra de la institución. Por favor, Fer. Dejemos defender nuestra divisa y el alma que hay en nuestra institución. A ser de nuestros hijos deportistas. Que honren a su club y a su nación. Por eso te apoyamos y seguimos. Por eso te queremos desluchar. Teniendo un gran respeto a los rivales. Listo. Gracias, muchachos. Gracias a la humildo de comunicación y a la visión regalada. Está en sus días libres. Gracias. Una cosita más. Gracias por venir. Gracias por estar acá con nosotros. Soy y somos así de sencillos. Eso que es tranquilo es parte nuestra y hasta todo muy agradecido. Pensé que iba a haber más preguntas, pero bueno, se terminó. Esperemos la próxima. Muchas gracias. Gracias.